¡Qué onda amigos! ¿Cómo están Dios? Espero que estén teniendo un día bastante, bastante bueno. Hoy, amigos, tocan las últimas monadas de XP de esta temporada, la temporada 5. Vamos a ir por la ubicación de todas. Vamos primero por las monadas, luego azules, luego verdes y al final la última monada dorada de esta temporada. Así que vamos con el intro y les enseño esas 10 ubicaciones. Para la primera ubicación de la monada morada de esta semana, vamos a tener que venir a la parte de atrás del faro de Loki. Aquí es el faro de Loki y vamos a ver que aquí abajito vamos a tener nuestra primera monada morada. Nosotros simplemente tendremos que bajar, hacer un espacio y conseguir todas las partes de la moneda. ¿Está? Si quieren ver su ubicación, vamos a ver exactamente aquí. Entonces tomamos todas las partes y listo. Vamos con la segunda monada morada. Para la segunda ubicación de las monadas moradas vamos a tener que venir a esta zona, abajito de esa montaña. Vamos a ver que tenemos aquí el coliseo y bajando, luego tenemos la moneda de XP. Ah, bastante fácil. Ahí está, vamos a encerrarla. A ver, tomamos todo. Ahí está. Ahí está, tomamos la última. Perfecto. Con eso sería aquí en el mapa. Perfecto. La ubicación de la última monada morada de XP de esta temporada. Amigos, no sé ustedes, pero estaba dando vueltas por el mapa antes de terminar el video, pero me encontré que hay una tercera moneda morada de XP. Esta moneda morada de XP yo no la había visto antes, según yo había recogido todas las de la semana, pero esta semana parece ser que hay tres monedas moradas de XP. No sé, no sé, llámenme loco y también dos monedas moradas de, digo, dos monedas doradas de XP. Entonces, por si acaso, amigos, les dejo aquí su ubicación para que quieran ver en el mapa. Yo supuestamente ya había recogido todas, pero parece ser que metieron de más. Entonces es aquí, nada más vamos a hacer lo mismo de toda la vida, vamos a encerrarla. Ahí está, parece ser que va a ser del otro lado. Sí, aquí está. Interesante, ¿no? Que hayan metido tres monedas moradas de XP esta semana. Para esa siguiente moneda azul de XP, lo que vamos a tener que hacer es venir al puente que está más cerca de acumulaciones aeradas, en la parte de abajo, y vamos a ver que aquí tenemos nuestra monedita azul de XP. Venimos y la tomamos, para lo que quieran ver exactamente en el mapa, es aquí. Ahí está, venimos de esa zona y la tomamos. Para esa moneda azul vamos a tener que venir aquí, donde está el puente amarillo, y vamos a ver que si seguimos la trayectoria de cómo va bajando el río, va a llegar a un punto en el que lleguemos donde está la moneda azul de XP. Como ven, se encuentra ahí exactamente, está bien escondidita, no se deja ver fácil. Nosotros venimos y la vamos a tomar. Para los que quieran ver exactamente la ubicación en el mapa, ya se las pongo, es en esta zona. Con eso tendríamos esta monedita azul de XP. Para esta monedita azul de XP vamos a tener que venir a la parte de atrás de arenas ardientes. Como ven, aquí en la parte de atrás hay un estanque, y aquí vamos a poder encontrar nuestra última monedita azul de XP de esa semana. Nosotros venimos, la tomamos y listo. Ahí está. Para los que quieran ver en pantalla exactamente, arenas ardientes, y en esta zona tenemos nuestra monedita azul de XP. Ahora sí, vamos por las verdes. Para esta monedita verde de XP vamos a tener que venir al final de la alameda afligida, justo cuando termina. Para un punto de referencia aquí están las casitas, y aquí está nuestra monedita verde de XP, antes de llegar al puente. Si quieren ver exactamente la ubicación en el mapa, ahí está. Es la monedita verde de XP. Para esa monedita verde vamos a tener que venir aquí al estacionamiento de acumulaciones airadas, y vamos a ver que aquí afuera vamos a tener nuestra monedita verde de XP. Para los que quieran ver exactamente el mapa, en esta zona tenemos nuestra monedita verde de XP. Para esta siguiente moneda verde de XP vamos a tener que venir a la parte de atrás de la granja. Como ven, aquí está la granja, y vamos a ver que en esta zona tenemos nuestra monedita verde de XP. Venimos, y ahí está. Para los que quieran ver exactamente su ubicación, es aquí. Ahí tenemos nuestra monedita verde de XP. Y para la última ubicación de la moneda verde de la semana 15, vamos a tener que venir hasta la orilla del mapa. Y vamos a ver que aquí está su ubicación, en esta zona. En la isla hasta la orilla. Venimos de aquí, para los que quieran ver en el mapa. La última es recóndita isla. Por aquí tenemos nuestra monedita verde de XP. Para los que quieran ver en el mapa. Bastante fácil. Ahora vamos por la dorada. Para esta moneda dorada de XP vamos a tener que venir a casita del cazador. Y vamos a tener que venir exactamente a esta parte. A esa construcción, porque esta construcción lo que va a hacer es llevarnos a la parte de abajo. Entonces vamos a tener que ir hasta el fondo. Y una vez que estamos hasta el fondo, vamos a ver que dentro de esta recámara vamos a tener nuestra monedita de XP. Ah no, es dentro de esa recámara. Como ven ahí está. En esta zona. Nosotros venimos, la tomamos. Para los que quieran ver exactamente en el mapa, ¿dónde es? Es casita del cazador. Entramos por esta casa y bajamos. Y aquí está nuestra monedita dorada de XP. Pero bueno, con eso no es solo una. Así que hay otra más. Vamos por esta segunda ubicación. Perfecto. Para esta última ubicación vamos a tener que venir a esta casa la más recomendada de atrás. Esta casa se encuentra justo también donde se encuentra el NPC Jonas y del Bunker. Nosotros vamos a entrar normalmente. Y vamos a ver que aquí arriba vamos a tener una monedita dorada de XP. Venimos, la tomamos y como ven 15.000 de XP. Perfecto. Les dejo aquí la ubicación para los que quieran tenerla. Bastante fácil. Bastante interesante. Y bueno, con eso tenemos la ubicación de todas las monedas de XP de la semana 15. En el canal tienen una lista de reproducción donde tienen todas las monedas de XP. De todas maneras voy a hacer un video aparte donde les explico donde se encuentran todas las doradas, todas las moradas, todas las azules y todas las verdes. Así que espero que este video haya sido su ayuda. Y sabes que esto si es para ti bastante bueno me ayudaría mucho suscribiéndote o dejando una manita arriba. También compartiéndolo con tus amigos. También si es que me pides ayudar un poquito extra más puedes utilizar el código SASOQV3 en la tienda del fornet. Yo los amo mucho y los veo hasta la próxima en un siguiente video. Chao. Bye.